hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría herediano frente a pachuca por la ida de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con alexandre alezcano en el arco jesús rubio gexel montes fernán ferro y axel quirós serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría elías aguilar ayan cruz y orlando galo y en el ataque estaría darril araya andy rojas y gerson torres por su lado el equipo del técnico guillermo almada comenzaría con carlos moreno en el arco luis rodríguez gustavo cabral sergio barreto y brian gonzález conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría nelson diosa pedro pedraza más arriba miguel rodríguez eric sánchez y osama y dirige y en el ataque tendríamos solo a salomón rondón este partido se desarrollará en el estadio nacional de costa rica este 3 de abril a las 21 horas de eeuu la selección colombia tendrá otro amistoso previo a la copa américa el partido será ante la selección de bolivia así lo confirmado el propio presidente de la federación boliviana de fútbol fernando costa y se jugará el día sábado 15 de junio horario por confirmar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo